Mi nombre es Román Lanza, represento a Grand Tech Sociedad Anónima Estoy a cargo de la parte de ventas de producción porcina Vendemos equipamiento en nuestra empresa Estamos acá en la Feri Cerdo 2015 Somos distribuidores de GGI Brasil Y también estamos haciendo productos en la Argentina Y estamos presentando comederos de engorde Wind to finish, de 4 bocas, 6 bocas, ventilas Y un nuevo comedero de maternidad, rebatible, con puerta adelante Y también un comedero de 5 bocas de ambos lados Todos de acero inoxidable para destete Gracias por ver el video Gracias por ver el video